Continúa en el uso de la palabra la diputada cordobesa María Soledad Carrizo. Gracias, señor Presidente. Diputados, diputadas, con gran satisfacción nos encontramos nuevamente de manera presencial revitalizando este Congreso. Así que la verdad que luego de meses de excepcionalidad hemos logrado nuevamente estar aquí presente. Indudablemente hemos transcurrido un año muy difícil, cargado de adversidades, complejo, con mucha incertidumbre, donde la vida ha tomado un lugar protagónico, donde la palabra vida ha sido el fundamento del gran esfuerzo que han hecho todos los argentinos y que también lo ha hecho el Estado. Y que es la misma palabra que hoy nos convoca en este recinto y que ha sido utilizada por el Presidente más de una oportunidad. Ese Presidente que hablaba de que si el dilema es la economía o la vida, yo elegí a la vida. Si de la economía se vuelve, de las muertes no. Preferí preservar la vida de la gente antes que ganar un peso más en la economía. Evidentemente esa dicotomía era correcta. Lamentablemente no dio resultado, ¿no? Pero eso sería la materia de otro momento para discutir. Y lo decía que es la vida, esa palabra nos trae nuevamente este recinto, pero con una manera contradictoria. Una manera que no creemos que se honre realmente la vida. En un mes o menos de un mes, el Congreso nuevamente, de manera urgente, entendió cuál es la agenda de los argentinos, argumentando el Ejecutivo discrecionalmente y arbitrariamente, argumentos falaces como que era el clamor popular, como es el deseo de la ciudadanía, una necesidad de la población, y nos involucró al debate que hoy estamos llevando hacia adelante. Contrapuesto, evidentemente, a ese debate del 2018, que tuvimos con 7 semanas de discusión, con más de 400 expositores, en el cual también la ciudadanía estuvo presente y acompañando. Este tratamiento express, en una semana donde se debatió, se sacó dictamen y hoy lo estamos tratando en el recinto, creo que viene evidentemente a responder una agenda de un Ejecutivo que no ha dado respuesta en un año. En un año donde no ha dado respuesta a la agenda que sí es el clamor popular, que sí es la agenda de la ciudadanía, responder a ese 46% de pobreza, a ese 12% de desempleo que tenemos, a ese 60% de la infancia bajo la pobreza, y que este Ejecutivo con el oficialismo bloqueó en la mayor parte de sucesiones innumerables proyectos para trabajar y dar solución a este año tan nefasto que hemos tenido los argentinos. Por eso, señor Presidente, y ya entrando en el análisis del proyecto, nos encontramos nuevamente con otros argumentos falaces. En el mensaje de elevación nos habla, el textual, que nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales, menos abortos y más vida, cuando en realidad esta ley no va a traer esta solución, y todos lo sabemos. Seguramente, ojalá la Argentina tenga alguna vez la posibilidad de analizar todas las políticas que se llevan hacia adelante para ver el fracaso o el éxito de cada una de ellas. En mi caso, señor Presidente, en el 2018 mi reflexión fue absolutamente convencida del rechazo y hoy nuevamente vengo a ratificar esa postura. Porque evidentemente, si algo nos trajo ese debate, fueron algunos puntos de coincidencia con quienes están a favor de la interrupción. Como por ejemplo, que esto se trabajaba con, se combatía las muertes y los embarazos no deseados con mayor educación y mayor prevención. Y también, por supuesto, la no criminalización de la mujer, porque en eso estábamos absolutamente convencidos que debíamos avanzar. Nada de eso logramos en dos años. Es más, las últimas cifras nos dicen que el Ministerio de Salud, y lo veo, no sé si estará nuevamente el Ministro aquí sentado, para que nos responda, porque hemos pedido innumerables interpelaciones para que nos dé respuesta y no ha podido venir. Nos habla de que se entregó el 70% menos de preservativos. Por lo tanto, creo que tampoco hemos cumplido con los puntos de coincidencia en los cuales luego de ese debate nos encontramos. El derecho evidentemente es una construcción en evolución, cambiante, dinámica, y este Congreso ha logrado la ampliación de muchísimos derechos. Hemos sido parte de eso, pero en este caso, eliminando los derechos de otros, evidentemente no estamos logrando ampliaciones, sino al contrario. Creo que estamos regresando hacia atrás. Hoy mi rechazo también ratifica mi postura de no encontrar en este proyecto nuevamente respuestas a la incongruencia jurídica, ni tampoco a la incongruencia de la razonabilidad que se debe tener entre los medios y los fines. Evidentemente estamos optando por un medio tremendo, el último medio, el último resultado que querríamos ver, que es el tema del aborto. Yo les pregunto, ¿realmente ustedes creen que es razonable, lógico, defender la vida a partir de la eliminación de otra? En este proyecto se está eliminando la vida, se está creando la posibilidad de eliminar una vida sacando el estado de necesidad, que es justamente lo que la causal por la cual nuestro ordenamiento jurídico reconoce o resuelve entre estas dos vidas. Y se incorpora esto del embarazo no deseado, ¿no? Una del no deseo, donde incluimos allí numerosas causales, error, falta de responsabilidad, bajo un pretexto o un argumento donde se nos dice que hay una victoria de los derechos reproductivos libremente ejercitados por parte de la mujer. Yo, la verdad que todos entendemos que detrás de cada uno de los derechos hay un ejercicio responsable y el cumplimiento de los deberes. Por eso, señor Presidente, claramente la ciencia hoy nos da un dato, que hay vida desde la concepción. Lo que tomemos, el valor que le demos a ese dato lo ha establecido el poder constituyente a través de la propia constitución, de los tratados que se han refrendado y las innumerables constituciones provinciales que defienden la vida desde la concepción. Y evidentemente con este proyecto estamos trabajando sobre una herramienta que trabaja o que tiene por fin el resultado de una múltiple cadena más compleja que es la que lleva a la mujer a tomar la última decisión del aborto. Y para terminar, señor Presidente, para ser estricto, yo les quiero decir que también salgamos de esa, y nos apartemos de esa falacia, de quien no defiende este proyecto está a favor de la aceptación de miles de mujeres o de miles de muertes de mujeres. Colegas, yo no estoy a favor de ninguna muerte, ni de mujeres, ni de niños por nacer. Cuando aceptemos la muerte como camino, indudablemente habremos fracasado y habremos perdido la batalla. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Carrizo.